M Convolution. La mayoría de Revers suenan a lata de conservas, pero sin duda las Revers de Convolución están exclusivamente diseñadas para sonar naturales. Algunas de ellas son bastante caras, pero la que os traigo hoy es completamente gratuita. Fijaros. En estas carpetas están los tipos de habitaciones o salas convolucionadas y dentro de cada tipo tenemos los presets de Revers. Suena muy real, ¿eh?